¡Suscríbete al canal! Acordaros, lo que siempre os digo Es la primera vez que juego a este tipo de juegos Y hay cosas que... Y tampoco he visto muchos vídeos en el Youtube Ni nada Acordaros que es importante lo del agua Es dividir la que es Donde la recoges Y la que es donde tiras las aguas residuales Porque si no todo se emierda Y la salud de los ciudadanos se viene abajo Igual que el tema del vertedero Igual que el tema de la... De la zona industrial, ¿vale? Hay que hacerlas un poco apartadas De donde tienes la gente viviendo ¿Vale? Cada vez se complica más, ¿eh? Ya visteis en el último episodio Que... A medida que vas teniendo más población Se van... Desbloqueando más opciones Más cosas Y la verdad es que se complica Un huevo Acordaros que también estamos jugando con algún mod No, con alguno no Me parece que hay 7 en concreto 7... No, tengo 14 Y tengo no sé cuántos activos 10, creo Bueno, esto que es Vale, lo de los bomberos Vale Dejamos un momento en pausa Porque... Tampoco me acuerdo mucho Cómo lo teníamos Electricidad Bien Agua Bien Basuras Bueno, en principio Llegan aquí No sé si lo verde Quiere decir que llega o no llega Bien, ¿no? Eh... Pam, 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 pam Educación Aptos Capacidad 219 Creo que tenemos que subir un poco O meter otro colegio aquí O algo, ¿no? A ver Dejarme que... Educación ¿Dónde está la educación? Aquí Vamos a subir un poco Vale Ya está De momento lo dejamos así ¿Qué más? Salud Aquí que hay Edificio, residencial Baja densidad Esto de salud Ocupa Yo no sé si en la parte de aquí Ya tendremos que empezar a hacer Los mismos servicios Que hemos hecho en el otro lado El tráfico De más alto Paga más impuestos Para subir el nivel de los edificios Asegúrate que los ciudadanos Tengan una formación Y que el valor del terreno Sea alto Vale Por ejemplo Esto se puede Subir ¿De cómo se sube? Bueno De momento no Esto es lo del viento Contaminación Bueno, ¿veis? Toda esta parte de aquí Pero bueno Aquí no me vive nadie Así que me da igual Que toda esta parte Este contaminada La verdad Bomberos Pueden llevar aquí Tenía Tengo aquí otros Bueno, no sé yo Si se quema Aquí está Bueno, en principio Creo que Puedo llegar a todo Esto de aquí Este es Valor del terreno Vale Supongo que cuanto más Elevado Bajo Bueno Cuando vea Depende supongo Que los servicios Que le pongas ¿No? La contaminación acústica Vale, perfecto Recursos naturales Tierra fértil Bueno, esto está fuera de Bosques ¿Veis? Está el cuadrado este Que bueno Que también se puede comprar aquí Ahora que me acuerdo Podemos comprar Terrenos Distritos Vale Bueno No sé muy bien Como veis Lo estoy descubriendo El juego con vosotros Aquí no puedo Y esto El parque Esto si os acordáis Que Pusimos uno aquí Y podremos a lo mejor Poner ¿Qué os parece? Cuando abramos esta carretera Aquí tendríamos que abrir La carretera Y ponerlo aquí Necesitamos Hacemos sobre todo Zona Zona azul Zona azul Cuando me refiero a zona azul Es La de Comerciantes Estos comercios 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 Entonces Lo primero que vamos a hacer Es La carretera Hacíamos esta Siempre De aquí Aquí No sé por qué se cabrean Cuando les haces una carretera Coño De aquí Vale Vale Esa dirección Para arriba Y esta dirección Para abajo No Vale Perfecto Aquí como lo tenemos Aquí lo ideal Sería hacer otra Pero No sé yo Si hacemos así ¿Veis? ¿No? Porque joderemos al hombre este Que vive aquí Que me da igual Pero Vamos a hacer Por aquí Vale Muy bien Y aquí Lo mismo Lo que no me parece Acuerdo yo Es Esta es Como es Esta es De bajada Perfecto Que ya está bien Y esta también La hice de bajada Que soy tonto el culo O como va eso No 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 Hostia 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 Esto no veo Esta Madre que me parió Tengo que hacer una manera Para Si son todas de bajada Vamos mal Esta es seguro Porque veis aquí los Anda Aunque soy tonto Porque No Vamos a hacerlo Al revés De subida Vale Y ahora está bien Veis Esto es de subida Y todo esto es de Subida Perfecto Y estas de aquí Son de Bajada A ver Muy bien Pues Esto está Perfecto Aquí me gustaría O sea que no sé La herramienta esta De Así Muy bien Para no molestar Al tío este Creo que ya lo hemos estado Pero bueno Vale Perfecto Estos dos carriles Esta Iba para allá Esta era de Bajada Todo este trozo Es de bajada De doble dirección Creo que lo hice bien ¿No? Sí Esa para allá Así que esta Vamos a hacer que sea Ya está bien De bajada Para acá Perfecto Así que vamos Muy bien Tenemos todas estas zonas Ah Espérate Espérate Que me falta Vamos a alargar Un poco más Esta vía De dos carriles Amigo Aquí puedo girarlo Así Ole Que guay Vale Vale Ahora sé más o menos Que todo lo he hecho recto Porque soy tonto Fuera Aquí Vale Así que un coño se enfada Porque hago carreteras Tío Vale Vale Entonces Vamos a poner Siempre Aquí en medio Esto Aquí podemos seguir ¿Veis? Ya tampoco hace falta Que pongamos mucho más Porque De zona residencial Como veis La demanda Ya es más bien poco Necesitamos Eso sí Aquí tenemos Vamos a poner En la esquina esta de aquí Zona La zona esta Comercial Perfecto De momento Creo que con esto Podemos Tenemos aquí al principio Toda la avenida principal Esto es como Como el boulevard ese Que hay en Los Ángeles Todo lleno de tiendas ¿Veis? Aquí hemos puesto otra Aquí no podemos Porque aquí Esta es por allá Pero Creo que esta La hemos hecho De doble sentido Lo que sí que tenemos Que hacer Para conectar Todo esto Es Vale Aquí Aquí Y a puestos Aquí Amigo No Aquí Y esta Aquí Vamos a Hasta aquí Hasta aquí Y esta Hasta aquí Quieto Vale Vale Es que Siempre me lo hace Para arriba Esta es para arriba Y esta es para Bajo Esta sí que es para allá Está bien Esta para abajo Y esta hemos dicho Que era para arriba Muy bien Muy bien Ole Perfecto Y aquí Tenemos que hacer Una para allá Y esta Bueno Esto aquí puede ser De dos carriles Me da igual Bueno ya lo tenemos Vamos a poner el play No sé cuánta pasta Nos hemos gastado Y ahora nos queda mucho Así que Vamos a hacer una cosa Porque A ver Lo de las leyes Impuestos Nada Consumo de agua No Esto nos cuesta Previsión de mascotas Ley de antitabaco Parques y ocio Vale Esto no sé cuánto nos cuesta Pero Lo vamos a hacer A ver ¿Cuánto ganamos? 1232 Vale Ha bajado un poco Aún tenemos La demanda A ver ¿Cómo va esto? Muy bien El tráfico No sé Cómo lo tenemos Este cruce de aquí ¿Veis? Está a tope No sé Cómo Vale Vale Lo de la basura Vale Pausa Pausa Porque necesitamos Agua Basuras Vale A tope La basura Dejarme Dejarme que vaya Un momento aquí ¿Dónde la teníamos? Aquí no Comemos de basura En uso Dos de trece Este hoy ¿Por qué no? ¿Y cuánto estás? El siete por ciento lleno Bueno Pues no sé Tampoco sé muy bien Lo mejor es que es porque está muy lejos ya de Porque está muy lejos de La ciudad se hace muy grande Y tengo que hacerlo aquí Vale Esto ya está La electricidad En principio llega 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 Pero vamos a Alargarlo por aquí Que no molesta Aquí Aquí Ahí no tan Bueno Vamos a ver Si es sí Vale Aquí en principio llega El agua tiene que llegar Esto lo podemos conectar aquí Vale Esperar Esperar Pausa 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 Oh no tío Que es de noche Y no veo la carretera Como tiene que ser De doble carril ¿No? Vale Oh oh Lo he hecho bien O lo he hecho mal Esperar Porque ahora Yo sé que me he cargado Vale Vale me he cargado Una no pasa nada No pasa nada Muy bien Perfecto Lo que no sé yo es La carretera Esta es como Vale Tres de dos Y esta de doble sentido Vale Perfecto Oye Muy bien Bueno muy bien Hostia Que costa Pero muy huevazo Ahora el juego Os digo Es Es infinito ¿Veis todo como está creciendo la ciudad? Es una pasada Pero Hay cosas que Se nos escapan De momento Vale Aquí que esto Hay que hacer aquí Un parque ¿Qué tipo de parque? Parque infantil pequeño Oye esto está Aquí que pasa Que aquí Un porcula Estos de aquí ¿No? O lo puedo poner aquí Ah mira lo puedo poner aquí Muy bien Ah vale Es verdad Que aquí ya lo tenía Puesto Muy bien Y aquí Vamos a poner Vale Vamos a seguir poniendo aquí Esta parte Me da igual Que esté toda contaminada Y aquí Aquí tenemos el vertedero este Perfecto Muy bien Habrá que poner algún servicio más Hostia Nos está bajando la pasta Que es una pasada Pero Vamos a acabar de poner Esto aquí Y en esta parte de aquí No Si acaso aquí arriba Lo vamos a hacer Centro comercial Vale ¿Dónde más? Tenemos esta parte de aquí Todo el centro Y esta parte de aquí Tampoco creo que nos haga falta Mucho más Vale Yo creo que es el momento Siempre me arriesgo Pero es el momento De subir un pelín Un pelín Los impuestos Préstamos No hace falta ¿Tú crees que esto Si les pongo Trece Doce Y once Se quejarán Aún tenemos El saldo positivo Pero claro Vale Vale Esto que es lo de la basura ¿No? Hostia Pero en principio Dos de trece A no ser que El problema sea No En principio ¿Veis? Está todo en verde Todo cubierto Aquí hay chorizos Vale Esperar Esto lo soluciono A ver La policía Era esto de aquí ¿Veis? Delincuentes en la cárcel Cinco de veinte Coche y policía De nuestro tres Son No hace falta Ahora tienes la opción De construir canales Escogiendo las tres Por frente Oh, canales 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 Pero canales ¿Para qué coño Quiero construir un canal? Uh, esto Bueno A ver Esto no lo voy a utilizar ahora Os lo digo ahora Es la herramienta esta Del mod Hostia Es chulísimo Joder No lo voy a utilizar Porque sabéis que pasa Que pasará como Vale Bien Bien Dejar que Baje 125 25 Vamos a ver Cómo está El tema de Lo teníamos aquí No, la escuela no La clínica Bueno Podemos bajar un poco Lo de la clínica No sé si ¿Veis? La pestaña de abajo Es por la noche ¿Veis? Lo bajamos Y ya está A 60 Muy bien Vale Si hay muchas interacciones seguidas O son muy complicados El tráfico Se realiza Los vehículos Deben tenerse Constantemente Bueno ¿Y qué quieren? Puedo poner Puedo poner semáforos Pero el tema De los semáforos Si queréis que os diga La verdad A ver el tráfico Oh, aquí sobre todo No entiendo Ah, vale 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 Porque es que soy capullo Vale Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vale Y esta de aquí ¿Por qué no? Me cago en la hostia ¿Por qué he puesto? Ah, vale Hice una carretera De estas De tres A ver a esto No Cuatro For Vale Creo que es esta de aquí No Pues vamos a hacer esta ¿Por qué no puedo Poner esta aquí? Este espacio está ocupado Al pendiente Esa provincia Madre que me parió Estoy a punto Se puede derrumbar esto En un momento A ver Vamos a poner la pausa Vale Y esto Fuera 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 Todos contentos ¿No? Ahora va a ir La que los voy a liar aquí Ahí está Mándale Se han cabreado Vale 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 A estos Que no sé Que coño le puse El primer día Y A ver Vale Y tú Aquí Muy bien Y a ver si esto Lo tengo bien puesto Esta tiene que ir Para abajo Para abajo Y esta tiene que ir Para arriba Que creo que está bien puesta ¿No? Vamos a ver Bueno Aparte de que ahora Los coches estos Están mal puestos Pero En principio Ah ¿Veis como dan aquí la vuelta? Anda hombre Vale Espérate Espérate Que creo que mientras Le he cagado aquí Con esto Vamos a ponerlos aquí Vale Bueno Bueno me ha ido bien Porque así Pausa Vamos a hacer toda esta parte de entrada Antes la tenía Tenía como fábricas ¿No? Creo Vamos a hacer la de Antes Esperar un momento ¿Esto qué es? Vale El edificio industrial Es lo único que me ha quedado aquí Que sabéis que también lo puedo Fuera Bueno Se van a poner contentos Vale Muy bien Vamos a hacerlo todo esto Perfecto Y La zona industrial La vamos a poner Efectivamente Aquí Así también quitamos el tráfico De la ciudad Y Aquí también De momento De momento Vamos a dejarlo Así Había una cosa Vale La basura tío Te voy a poner otro Otra cosa de esta Es que no lo entiendo Porque tampoco está ¿Veis? Almacción de vertedero Tanto Capacidad de vertedero Procediendo Tenería de semana Uso del vertedero Estado de incineración Esto No sé si Tenemos que incinerar Pero de alguna manera Hacerlo Modificarlo No, no quiero construir Este elemento Estoy queso De pasta Pero Bueno Vamos a esperaros Un momento A ver si Vale Vamos a ponerlo así Vale Creo que faltaba agua En algún lado Aquí Vale No pasa nada Una tubería Aquí Nos gastamos lo justo Electricidad Aquí llega Supongo Llega en todos lados Y estos No tienen basuras Pero No lo entiendo Porque ¿Veis? Anda amigo Pero No, no, no Por aquí no pasan ¿Por qué no recoge por aquí? Vale, vale, vale Un segundo Vamos a mirar La calle esta Si hemos hecho algo mal En principio es de subida ¿No? Está bien Tiene que pasar por aquí El basurero Coño Si llega por aquí Otra vez Vamos a mirar ¿Qué mierda De ruta Es esta? Llega A todos sitios Menos aquí No sé por qué Hostia, tío Dejadme Que toque Esto un momento Vale Subida Subida Hostia, tío Pues no llega aquí Y estos se me van a quejar Con razón Pero no sé Por qué no ¿Veis? Llega aquí Pero no Vale, esperar Vamos a hacer No, claro No puedo hacer ¿Cómo coño lo hago? Esta es de bajada Pero tendría que venir Hasta aquí seguro Porque luego no puede Volver a No sé Si aquí sube Por aquí ¿Por qué puede bajar? No he hecho bien la ruta A lo mejor Hoy Qué sé, tío ¿Cómo hago Para que vengan Para aquí? Me cago en su Puñetera madre Lo hago De doble sentido A ver si Vale Vamos a mirar ahora Vale Ahora sí que puede Seré capullo Vale Bueno No pasa nada Va Bueno Un segundo Paramos otra vez ¿Qué necesitamos? Necesitamos Viviendas Pues Vamos a empezar Si acaso Por aquí Toda esta parte De aquí Y como ya tenemos Luz y electricidad Ya me da igual Vale Muy bien Aquí nada Y aquí sí que podemos Poner otro centro De estos Perfecto Y aquí Como lo llevamos Amigo No tienes agua No puede ser Si creo que le he puesto ¿No? Ah no Justo no llega aquí La madre Que lo parió Un poco más Vale Y No más Más zona industrial A tope Cuando hagamos El carril de abajo Supongo que este Lo cambiaremos Cuando hagamos Y pondremos este De una dirección Y el otro De otra Vale Vamos a ver Impuestos No hay nada Esto 5 por edificio 5 por edificio Ley antitabaco Bueno Da igual Esta la ponemos A ver Aquí que hay ¿Cómo está el tráfico? Porque eso me preocupa ¿Eh? Buah Este cruce Está a tope A ver Vamos a poner un momento La pausa Vale Y dejarme Que Tráfico Aquí que hay Vale Ceda al paso Y si ponemos Semáforos ¿Qué pasa? ¿Tío? Vale Aquí hemos puesto Semáforos ¿No? Vale Y aquí también Bueno Pues ya está ¿Qué más? ¿Dónde estaba liado El tema aquí? Pues aquí también Vamos a poner Semáforos ¿Los he puesto? No los he puesto ¿Verdad? Ah sí Están puestos Aquí también Vale Bueno A ver ¿Qué tal Funciona el tema Este con los semáforos? Y esto de aquí La tendremos que arreglar De alguna manera Porque Joder Que bajen Tantos por aquí No me hace puta gracia Pero bueno Esto A ver si se acostumbran A bajar por esta Porque esta está bien ¿No? Es que a ver si habré He hecho los gilipollas Y esta de aquí No, está bien Está bien Una dirección para abajo Que la puedo hacer Dos direcciones Y así Pero bueno Si sabéis qué Creo que será lo mejor Porque si no Es raro Es raro Porque es raro Porque este sube y se baja Pero Es lo que hay Vale Estamos ganando pasta Vamos a dejarlo un rato así A ver qué necesidades hay No hay nada Y toda esta parte de aquí Lo podemos ir urbanizando Esperaros Vale Necesitamos esto Esta parte de aquí Toda Y esta parte de aquí No, no Toda no Porque si quiero tirar para allá Tendré problemas Esto de aquí fuera Vale Perfecto Eh ¿Qué podemos hacer? Vale Esta parte de aquí Muy bien Y Esta parte de aquí Y aquí haremos lo mismo Esta parte de aquí Vale Y todo lo demás De tres Verde Verde Y aquí igual Lo que pasa Que si No aprovecho Las partes De dentro Que podría aprovecharlos ¿Veis que hay como el caminito este Que ha hecho? Pues Lo que pasa Que los parques Que sea un parque Con árboles Parque infantil pequeño Esto que ¿Veis aquí? Mira Lo puedo poner aquí O aquí Vamos a ponerlo aquí Y ya está Vale Y esto lo vamos a hacer todo Perfecto Perfecto A ver si vamos Conseguimos Vamos ganando pasta Vale Eh Aquí no hay agua Vale Vale Se me olvidaba Pero bueno No pasa nada Porque es Lo Lo ponemos aquí Y ya está Y aquí tampoco tienen Pero será por poquísimo ¿No? Bueno Un poco así Muy bien Y luego ya lo tiraremos Para allá Bueno ¿Cuándo? Hostia 34 minutos Me pasa el tiempo volando Con este juego Es una pasada 11.000 Vamos a tirar carretera Vamos a tirar carretera Vale Y de momento Lo vamos a hacer De doble carril ¿Eh? Para que la gente Pueda ir entrando Donde haga falta Muy bien Agua Agua Aquí está Esta gente de aquí ¿Aquí le falta agua? Vale No pasa nada Que las tengo aquí listo Muy bien Entonces Vamos a hacer Como tenemos Aún nos queda Un poco de pasta Lo voy a hacer Aquí Y Aquí Un poco más Muy bien Hostia Que vaya mierda Cómo ha quedado esto Aquí Se ve capullo Aquí Vale Y esto lo vamos a hacer Vale Para que no haya tanta Muy bien Vale Perfecto Aquí hay mucho tráfico Pero bueno Es Es lo que hay También podría ¿Veis? Aquí Ah, mira Pues puedo Para quitar tráfico Ole ¿Puedo tirar una Aquí ¿Qué hay? Aquí O no está el colegio Pero Casi casi Que me da igual ¿Veis en colegio? A ver No No, que me lo cargo Me cago en la hostia A ver si puedo utilizar Carretera De trazado Libre No 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 Voy a hacerlo aquí ¿Qué te parece así? No No te parece bien No No le parece bien Bueno Pues la dejamos No pasa nada Muy bien Vale Eh, eh Para, para ¿Qué les pasa a estos? A ver Un segundo Stop A estos les pasa algo Y no sé qué es Estos han hecho Suena Faltan trabajadores formados Vale Y para hacer trabajadores formados ¿Qué necesito? A ver Vamos a Vamos a hacer otra escuela, ¿no? O cómo va eso A ver Esta cómo está La clínica 39 Vamos a subir Tenemos que subir un poco ¿De dónde teníamos la escuela? Aquí Institutos La verdad es que no sé cómo A ver Reubicar edificio No No hace falta reubicarlo Lo que sí que podemos hacer es Subir la capacidad ¿Dónde está educación? Aquí Vamos a ponerlo cien por cien Claro Lo que pasa Que vale Nos faltan Aquí Gente Hostia, mira Qué chulos Están quedando Los edificios Vale Faltan trabajadores formados Faltan trabajadores formados El edificio No hace haber ¿Dónde hay que estar? El edificio de trabajadores con la formación superior Asegúrate de que haya centros educativos en la ciudad Coño, los hay Pero Los hay Los hay A verlos Los hay Vamos a Como tenemos un poco de dinero Vamos a hacer una cosa Que nos cuesta poco Tenemos uno aquí Y vamos a poner A ver a cómo está esto ¿No? A ver Es que me gustaría ponerlo Más en esta parte Aquí ¿Qué ocurriría esto? Aquí ¿Qué ocurriría esto? Vale Un segundo Un segundo Vale aquí no vale pues lo vamos a poner aquí a ver si lo ponemos aquí que pasa toda esta parte de aquí y si lo ponemos aquí aquí ya está muy bien dejarme que mire que la carretera esta sea de doble sentido me da igual y esta es de momento también la que pueda entrar y salir gente nos hemos vuelto a gastar toda la pasta casi toda pues bueno vamos a seguir llevamos ya 40 minutos lo vamos a dejar aquí ahora empieza a llover cojonudo siempre es bueno que llueva y vamos a tirar lo del agua está aquí ole muy bien bueno pues de momento tampoco estamos teniendo muchas 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 si bueno lo de la contaminación dejarme que lo mire bueno el tráfico que bueno el tráfico aquí le he liado pero pardísima tío la madre que me parió tío el semáforo vamos a tener que abrir oh no 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 problema problema de tráfico vale antes que nada no no esta de doble aquí nada chicos lo siento ha sido una vale perfecto y vamos a hacerlo ahora veréis ahora veréis ahora veréis coger esta coger esta que dais la vuelta ahí vale y os ahorráis creo que el semáforo ese que he puesto ahí no no está muy bien puesto vamos a quitarlo porque si no a ver aquí nada de semáforos señales de tráfico seda y seda vale bueno pues y ahora que he puesto esto dejarme que mire antes de acabar os queréis que esto se me vale vamos a hacer esta de bajada vale y esta de subida vale joderla que acabo de liar aquí parda oh no 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 para 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 a ver los de las basuras no sé por qué cojones no si lo he hecho bien he hecho no veis ahora toda esta parte de aquí y esta de aquí es de subida no que lo podemos hacer de bajada ahora sí es curioso eh bueno y si hago al revés y hago esta de subida que pasa se queda sin vamos a ver ahora vale pues mira lo vamos a hacer así tío que cojones es que me da igual o sea que aquí en el cruce este esto será un cachondeo que te cagas hemos dicho que esta que era de subida ¿no? vale perfecto y esta de bajada vale y esta de de subida oh ahora sé que van a quedar estos sin basura esto tío es que no lo entiendo ¿no? a ver estos mira lo puedo poner este es el único que puedo poner mira y ya me da igual y aquí lo dejaremos porque no veas la que estoy liando con el tráfico va tío va tío ahora que igual vale vale paramos paramos vamos a quitar fuera y fuera lo que tienen que dar para la que estoy liando la que estoy liando es pequeña ¿sabéis? buah tío que follón vale vale ahora esperar que tengo otra idea vamos a ver extensión vehicular aquí prohibido camiones y aquí prohibido camiones que tiren por aquí ¿tú crees que tirarán? usted tiene ahí me hace caso y autobuses también y autobuses en principio ¿ahora? ¿me tiran o qué hace? ¿no? ¿vienen por aquí? ¿no? yo quiero que tiren para acá y que den la vuelta por aquí me da igual 2.000 personas viven en la ciudad de la que estoy liando con el tráfico la que estoy liando con el tráfico es pequeña ¿sabes? buah la mierda esta de aquí vale bueno al menos aquí ya he dividido ¿veis? aquí ya los camiones bueno algunos tiran para aquí que me va bien ahora igualmente se va a liar aquí que te cargas esto de aquí que es doble sentido lo puedo hacer de uno bueno bueno de momento vamos a dejarlo así vale y nos veremos en el siguiente vídeo a ver si consigo tirar esto para adelante porque no veas tío la que me está como se me está calentando la cabeza espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo del City Skylines dale al like y suscríbete